Muy bien, nosotros seguimos aquí con las entrevistas y ahora un querido amigo que tuve la oportunidad de conocerlo cuando viajamos a Estados Unidos. No sé si recuerdan que hicimos una serie de inunque desde Nueva York, el puente de Brooklyn, la Biblioteca Nacional. Bueno, en ese viaje conocimos a Mario Cornejo, quien me acompaña aquí el día de hoy. Mario, qué gusto saludarte, bienvenido, pero primero quiero mostrarles un video sobre los Ecuadorian Music Awards. Vamos a ver de qué se trata. Ama la música. Nuestra visión no tiene límites. Valora y respeta tu cultura musical. Hoy trabajamos por un sueño. Danos la mano, tú eres nuestra motivación. Solo tu preparación y constancia te llevarán al éxito. Nuestro objetivo, fortalecer la industria musical ecuatoriana. Unidos por nuestra música. Premios Unidad. Ecuadorian Music Awards, mayo 1, 2015. Artistas, sorpresas y más. ¡Excelente, Mario! Tú estás atrás de esto. Estoy ayudando desde mi litrina de lo que es la producción de televisión para el evento. Se han sumado varios gestores culturales, varios gestores artísticos. La cónsul de New Jersey, Jessica Scala, también está ayudando muchísimo en este evento. Entonces, es un evento que es un grupo de personas que están tratando de que los ecuatorianos tengan por fin un evento internacional. Claro. A la talla de eventos muy grandes. De otros latinos, como los definen allá en Estados Unidos, que tienen sus galas y son súper galas. Así es. ¿Y esta tendrá ese nivel? Así es. Va a haber una alfombra roja. Es todo un evento en donde va a haber una alfombra roja, como te dije. Va a haber ruedas de prensa. Vienen artistas de aquí del Ecuador. Va a ser un evento muy, muy lindo en el Centro de Artes de Union City el 1 de mayo en el estado de Jardín, el estado de New Jersey. Claro, qué lindo. Y cómo es que tú estás aquí en vez de estar allá organizando, porque el 1 de mayo está a la vuelta de la esquina. Así es. Bueno, yo estoy aquí para invitarles a ustedes. Vengo también por otras cosas también. Hoy siempre a visitar a la familia aquí en el Ecuador. Pero aprovechaba la ocasión para pasar por aquí y saludarte e invitarte cordialmente. Y a todos los hermanos ecuatorianos que viven en el área triestatal de los Estados Unidos, en Nueva York, New Jersey, Connecticut. Que se den cita el 1 de mayo al Centro de Artes de Union City. A las 6 de la tarde les esperamos con los brazos abiertos y apoyen a la comunidad ecuatoriana y a los artistas ecuatorianos también. Nosotros siempre apoyamos y la radio y la televisión pública tiene como misión eso, apoyar el arte ecuatoriano. En este caso los cantantes, músicos, pero cualquier tipo de expresión artística está bienvenida aquí en los medios públicos de Ecuador. Ahora, para ingresar ahí hay que comprar boleto. ¿Cómo funciona? Porque Inunque los ve bastante gente expatriada. Yo ya no hablo de migrantes, yo hablo de expatriados. O sea, que están fuera de la patria. Pero eso de inmigrante a mí me parece un sello como que te marca de por vida. Entonces, hay muchos expatriados que nos ven a través de la señal internacional de Ecuador TV. Entonces, si uno dice, ah sí, vámonos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde compra el boleto? ¿Es gratuito? ¿Cómo es? Bueno, tiene un costo mínimo. Creo que es de 10 dólares, si no me equivoco. Pero también pueden participar en las redes sociales o ingresar a premiosunidad.com y pueden adquirir también pases desde ahí. Ah, qué bien. Como tú decías lo de los expatriados, a mí me parece que somos ecuatorianos que vivimos en otras partes del mundo. Así es. Así es. Exactamente. Bueno, ¿y cómo te va a ti allá un ratito para conversar de ti? Sí, pues... Oh, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Como tú sabes, somos compañeros de aquí. Produzco el programa Lejos de mi Patria, que se ve en la Señal Internacional. Sí. Y estamos con un nuevo proyecto que también visibiliza a los artistas y a los músicos ecuatorianos en el exterior. Y lo que se busca es esta vitrina para internacionalizar a nuestra gente. Hay mucho talento de hijos de ecuatorianos que han nacido en los Estados Unidos y muchas veces no los conocen aquí. Exactamente. Así que, bueno, que los conozcan y que sepan que hay una vitrina internacional para ellos también. Gracias a Mario Cornejo, pues él está aquí para... Ha promocionado este evento de la comunidad ecuatoriana, los Ecuadorian Music Awards, o sea, los premios de la música ecuatoriana. Y se realizará el 1 de mayo en el... En el Centro de Artes de Union City, en el estado de Jardín, el estado de New Jersey. Perfecto. Entonces, todos los que nos están viendo y que quieran ir allá, por favor, vayan nomás. O sea, apoyen a nuestra gente, apoyen y muestren lo buenos que somos. Porque Mario es el ejemplo. Tiene una historia interesantísima. Yo lo entrevisté cuando estuve allá. Se ha abierto a punte codazo, pero ha llegado al top, a la cima, y ahí se queda. No baja ni un milímetro, porque ese es el tema, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias. No, 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 no. Y eso se trata de inspirar a la gente y de pensar que no solo somos una fuerza laboral en los Estados Unidos, podemos llegar a mucho más. Los ecuatorianos hemos demostrado que cuando se quiere, se puede. Así es. Y con excelentes resultados. Mario, un abrazo. Muchísimas gracias. Proseguimos con la información. Ecuador recibirá en Francia el reconocimiento como país libre de fiebre aftosa. Fantástico. En el mes de mayo.